Luego de haber conseguido más de 1.4 millones de seguidores en Instagram, te cuento qué es lo que haría yo si tuviera que empezar de cero hoy mismo mi cuenta de Instagram. Te voy a revelar mis secretos para que tú también lo pongas en práctica. Y al final del video te voy a revelar los tres secretos que son el santo grial para crecer en las redes sociales. Y te voy a poner ejemplos para que tú veas cómo lo aplico yo en mis videos y tú también lo puedas replicar y hagas explotar tu cuenta en seguidores. Mi nombre es Eliai Niyan, es mundialmente conocida por mí. ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y es que en la actualidad tengo más de 11 millones de seguidores en todas mis redes sociales y gano más de 30 mil dólares gracias a mi marca personal y a la creación de contenido en mis redes sociales. Y no te estoy diciendo todo esto para venderte un curso, nada que ver. Estás completamente equivocado, ¿ok? Porque estoy en la misión de destruir absolutamente a todos aquellos vendecursos gurú compartiéndote todo el contenido de valor que pueda completamente gratis acá en mi canal de YouTube, ¿ok? No vas a tener que pagar nada monetario, pero sí vas a tener que pagar el precio suscribiéndote a mi canal y dejándome un comentario si tienes alguna pregunta, alguna duda, ¿ok? Así que sin más te dejo para que disfrutes de este video y empieces a romperla en Instagram. Te mando un beso y un fuerte abrazo. ¡Vamos! Bueno, les voy a compartir qué es lo que yo haría para crecer en Instagram en este momento, ¿ok? Entonces, lo primero que yo haría es pues ir a la red social. Para ello, pues lo que haría lo primerito así como tal es investigar la red social. Vamos a poner acá el ejemplo para Instagram, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues ir a Instagram y ver qué es lo que tiene Instagram. O mejor dicho, ¿cuáles son los algoritmos o los formatos que tiene Instagram? Porque cada formato es un algoritmo diferente, ¿ok? No es que el algoritmo de Instagram, el algoritmo de Instagram son varias cosas. Porque en Instagram, ¿qué hay? Hay las historias, ¿ok? Historias. ¿Qué más hay en Instagram? Está en lo que es el feed. El feed, ¿por qué se compone el feed? Está compuesto por fotos, está compuesto por carruseles, ¿ok? Carruseles, los que no saben, es eso cuando ustedes deslizan. Son como que varias fotos que deslizan y va una detrás de otra. Esos carruseles. Y también están los que son los videos, que son los videos más largos. ¿Qué más hay en Instagram? En Instagram también están los reels, ¿ok? Están los reels y también están los live o directos, también se les conoce, ¿ok? Los en vivo que la gente hace. Entonces, cada uno de estos algoritmos es diferente. Vamos a ver, ¿las historias para qué son? Sencillo. En palabras simples y comunes, la misma palabra lo está diciendo historias. Las historias son para contar historias, ¿ok? Es muy sencillo. Las historias son para contar historias, para contar tu día a día en la red social. El feed es donde está todo, ¿ok? Donde están las fotos, los carruseles, los videos, donde aparece todo lo que estás publicando, inclusive los reels, los live, ¿ok? Tenemos fotos, carruseles y videos en el feed. Ahora, para nosotros crecer en una red social, tenemos que tener en consideración todo. Absolutamente todo y en este orden que les voy a decir yo acá, ¿ok? Acá los reels son videos de menos de 60 segundos, videos cortos. Y los live, pues los directos, ¿no? En vivos, son los en vivos que la gente hace. Entonces, ¿qué es lo que una estrategia correcta para crecer en una red social? Y en este caso, Instagram, pues, es englobar todo. Pero acá les va el truco para crecer mucho más rápido. Lo que tenemos que hacer es analizar e investigar, ver o simplemente estar usando la red social e identificar para qué es cada uno de los algoritmos. E inclusive, acá está el secreto que les voy a dar para crecer, ¿ok? Para crecer más rápido. Es identificar cuál de estas opciones o de estos algoritmos o de estos formatos que tiene la red social es la más reciente, es decir, la más nueva. Las historias en Instagram ya tienen tiempito. El feed, bueno, ya hay fotos, carruseles, videos también ya tiene tiempo. Primero empezó Instagram con esto, con fotos, carruseles, luego le incorporó videos, luego le sumó lo que son las historias, luego le sumó los likes, y por último le ha sumado los Reels, que se los copió ¿de quién? De TikTok. Entonces, ¿qué es lo último que hay en Instagram? Los Reels. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar nosotros para crecer? Es en lo último que tiene la red social, que en este caso son los Reels. Entonces, si queremos crecer mucho más rápido, tenemos que enfocarnos en los Reels. Así funcionan todas las redes sociales, ¿ok? Esto es, así es que se manejan. ¿Por qué los Reels? Porque, bueno, es la última formato, el último formato que ha sacado y por ende quiere darle mucha más visibilidad, quiere que la gente lo use más, y por eso pues tienen mucho más alcance, llegan a muchas más personas los nuevos formatos que saca cada red social. En este caso, en la actualidad, estamos con los Reels. Entonces, crear muchos Reels. Ahora, ¿qué contenido crear? Es muy simple. Simplemente, modelen al campeón. Vean lo que están haciendo las demás personas, los que están en la cima, los que están reventándola en la red social y emulen al campeón. Emulen y no hagan simplemente una copia barata de esa persona. Ustedes lo que tienen que hacer es darle su personalidad, ser ustedes mismos y pues ahí se van a diferenciar muchísimo. Pero no tienen que inventar la rueda, simplemente modelen lo que están haciendo los demás. Si ustedes van ahorita a Instagram, se podrán dar cuenta de que todos están haciendo Reels. ¿Por qué? Porque es lo que crece, es lo que tú tienes que hacer también. Y el contenido, pues como te digo, emula al campeón. Y siempre, siempre, importantísimo poner el foco, el foco va en la atención. Atención. ¿Qué es esto? Tú tienes que poner foco acá de ver cómo en cada video mejoras la atención de las personas. O sea, llamas la atención para que la gente se quede o comience a ver tu video o llegue hasta el final de tu video o interactúe con tu video. Porque hay tres puntos claves en la red social, ¿ok? Que les voy a mencionar acá, voy a borrar esto. ¿Ok? Los tres puntos claves que quiere toda red social para que la revientes en seguidores y crezca súper rápido es, número uno, atención, ¿no? La atención es que las personas se retengan. Lo que se le conoce como CTR o, sí, CTR, cuando las personas paran, ¿no? O sea, es como que llamar la atención en ese momento para que las personas paren y vean tu video. ¿Cómo se hace esto? En los primeros tres segundos del video. ¿Ok? Recuerden que vamos a hacer real. Entonces, poner el foco en cómo llamar más la atención en los primeros tres segundos de tus videos. Luego, el segundo punto. ¿Qué es lo que quiere la red social? Interacción. Que la gente, cuando vea tu video, también interactúe. ¿Ok? Interacción. Quiere las redes sociales. Ese es el segundo secreto. Además, ¿cómo tú haces para tener más interacción? Pues, diciéndole a la gente que interactúen. Es más, yo te lo voy a decir acá. Si a ti te está gustando esto que te estoy enseñando, porque esto vale oro. Esto por ahí, inclusive, ni siquiera lo enseñan los supuestos gurú de redes sociales que te enseñan a crecer y ganar dinero con las redes sociales que tienen muy poquitos seguidores. Tienen menos seguidores que mis amigos y ya están vendiendo cursos de cómo crecer en redes sociales. Pero bueno, tú estás acá, lo estás viendo gratis. Coméntame si te ha gustado este video hasta ahora y si estás aprendiendo un montón. ¿Ok? Entonces, eso es generar interacción. Decirle a las personas que interactúen. Y por último, el tercero es uno de los más importantes. Ojo, ¿ok? Estos los tres tienen que tenerlo tu video para que pueda tener éxito y que pueda ser viral. Que llegue a millones de personas y que puedas crecer súper rápido. Entonces, el tercero es, gente, ¿quieren saberlo? ¿Sí o no? Bueno, vamos, vamos, vamos a decirlo. Y tenemos atención, interacción y el último es la retención. ¿Cómo se genera la retención? Pues, para que la gente se quede hasta el final de este video, pues, yo les dije que al final les iba a dar los mejores tres secretos para crecer en redes sociales. Pues, acá están y el último es el mejor. ¿Ok? Porque si tu video no tiene retención, es decir, si la mayoría de las personas, sí, tuviste un buen gancho. Es decir, que la persona se paró a ver el video. Pero así como se paró, duró tres, cinco segundos. No, puede ser que interactuó. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo que interactuó. Pero interactuó y se largó. Es decir, no terminó de ver el video, ni siquiera pasó del 50% de ver de la duración del video. Pues, prácticamente acá no vas a tener mucho éxito. O sea, no se va a cumplir la regla de estos tres secretos. Y, por ende, pues, no vas a crecer rápido. Entonces, yo te invito a que vayas a estos tres secretos, los pongas en práctica. Siempre, al final, como que decirle a la gente, Oye, mira, al final te voy a dar el mejor tía, el mejor secreto para completar la retención. Y así vas a crecer en tus redes sociales de forma exponencial. ¿Ok? Esto no es suerte crecer en las redes sociales. Hay una estrategia detrás. Y si ustedes la ven en mis videos, yo las aplico a la perfección. Llamo mucho la atención los primeros segundos de mis videos con mi energía, con lo que yo les estoy diciendo en los primeros segundos. Luego, lo que hago es interacción. Llamo a la interacción y siempre les digo, coméntame si en tu teléfono te aparece esta opción o dime qué modelo de teléfono tienes para ayudarte. Y luego, también, al final, es que le doy el tic más importante para que puedan hacer todo. Entonces, lo que estoy generando ahí son estos tres secretos. Llamar la atención al inicio, generar la interacción, y, por último, pues, que la gente se quede al máximo tiempo en mi video. ¿Ok? Esto es el santo grial de las redes sociales. ¿Ok? Y, por último, recuerdan, déjenme decirle a ustedes que están viendo este video que si les gustó, comenten, interactúen, porque este video vale oro. ¿Ok? Muchas personas pagarían mucho dinero por esta información. Tú lo estás teniendo gratis. Así que el precio que tú vas a pagar el día de hoy es que te suscribas a mi canal y me comentes qué tal te pareció este video. Y si quieres aprender algo más, también dímelo ahí para yo en próximos videos estar comentándote. ¿Ok? Recuerden, por último, que ustedes son maravillosos, son únicos, son increíbles. Además, a mí me caen súper bien. ¡Y los quiero mucho! ¡Y no te preocupes! ¡Yo te ayudo!